Suerte Antigo celebro y sufro todo Mis alegrías Sin mis males Leo, dame dame Leo, dame dame Y sabes que Distoria tus pies Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Que me queda de vida Que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Que me queda de vida Suerte que te da el obvio sincero para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que le dé las piernas firmes para correr sin ese par de ahí Estos santos rejos que me dicen que no llorar cuando te vayas Nero dole dole, nero dole dole Sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Dál-dál-dál-dál-dál No, 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 na, 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 na No, 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 na, na, na Sabes que estoy a tus pies La, 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 la felicidad Viene tú, dame tu pie Conmigo, mi vida. Mi vida es tuyo, te recuello por ti, si siempre es algo así, quiero que te quieses en mi lugar.